Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos cambiar la apariencia o el contenido del portlet de información de CENTA. Para cambiar este portlet podemos hacerlo de dos formas, una de ellas será a través de la aplicación donde podemos configurar los datos de nuestro centro y la otra será haciendo un contenido copiándonos toda la información que tiene este y empezar a modificarla a nuestro gusto. Vamos a ver cómo lo haremos. Accedemos con un usuario con permisos y el director desde su espacio privado y en este caso desde la página gestión de centro desde la aplicación administración de mi centro grupos podemos cambiar algunos aspectos. Vamos a centro grupos donde encontramos el nombre de nuestro centro de formación, acciones, editar. Y aquí podemos editar cierta información, por ejemplo, de las direcciones. editamos y podríamos editar, por ejemplo, carrer del rastein. Guardamos y ahora ya podemos acceder a la web de nuestro centro y comprobamos que se ha hecho la modificación. Pero muchas veces nosotros queremos ir un poquito más allá, a lo mejor cambiar la imagen que sería puesto por defecto. Para cambiar esto en concreto también se puede desde el control configuración desde el control configuración. Hacemos clic y podemos seleccionar de nuestra biblioteca de documentos una imagen para cambiarla. Vamos a guardar y volver a la página de y vemos que la imagen de nuestro centro ha cambiado. Bueno, pero como decíamos, muchas veces queremos ir más allá de un cambio de algún dato de la imagen, sino que queremos cambiar toda la distribución. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer para esto? Para esto podríamos copiar toda la información que tenemos, copiamos y vamos a generar nuevo contenido con toda esa información. ¿Cómo haremos esto? Bueno, pues nos vamos a la página de administración, que ya hemos configurado previamente, nos vamos a gestor de contenidos y añadimos un contenido. De tipo libre. Pues el nombre de nuestro contenido. Información de centro. Información de centro. Hacemos clic en guardar y continuar. Y aquí es donde ya podemos empezar a poner nuestro contenido. Sustituimos el que hay por el que nos habíamos guardado. Lo haremos por las teclas porque el navegador nos protege el uso del ratón. Y ahora vemos que tenemos aquí la misma información que teníamos con la aplicación de información de nuestro centro. Aquí ya podemos ver esta información del código de centro. Por ejemplo, no la quiero. Pues la puedo quitar. ¿Qué más puedo hacer? Pues podría cambiar la página web. Podría eliminar este enlace. Podría poner más fotos. Aquí tenemos que tener en cuenta que si os dais cuenta, aquí tenemos una estructura de una tabla. O podemos eliminar esa tabla y poner la información como a nosotros nos guste. Podríamos quitar aquí lo de teléfonos. Incluso estos nulls que tenemos aquí detrás. También los podríamos eliminar. Podríamos a lo mejor aumentar el tamaño de fuente a un tamaño medio. Incluso quitar la viñeta. Entramos. Ya hemos cambiado. Ya hemos cambiado un poquito la varía. Desde insertar y quitar imagen podremos incluir más imágenes en nuestro nuevo contenido. Una vez ya lo tenemos como queremos, guardamos y aprobamos. Es importante que vayamos otra vez a la lista de contenidos y que hagamos público este nuevo contenido que hemos generado. Una vez ya lo tengo público, ya me puedo ir a la página donde quiera incluir esta información. Y solo tengo que añadirla. Por ejemplo, vamos a abrir el menú, seleccionamos añadir aplicación y vamos a coger una aplicación de tipo contenido. La dejamos aquí. Es donde la queremos. Cerramos. A veces nos pasa esto. Si recargamos la página y veremos que la tenemos como queríamos. En este caso se nos ha quedado de este lado, pero luego la cambiaremos de sitio. Vamos a configurar para seleccionar el contenido que acabamos de crear. Es este contenido aquí. Información de centro. Lo seleccionamos. Y volvemos a la página índice. Veis que aquí ya tenemos el contenido tal y como lo habíamos dejado. Ahora sí que se nos ha descuadrado la página y la podemos cambiar. Y aquí tenemos como ha quedado el nuevo aspecto del contenido y como lo teníamos antes. Pues a lo mejor, ¿qué más podemos hacer? Pues aquí vamos a cambiar el nombre. Vamos a ponerle información del contenido. Y si haremos clic en Valencia, le pondremos información del centro. Vale, me había equivocado. Información del centro. Bueno, pues ahora como tampoco tiene mucho sentido tener estos dos portlets dando la misma información, pues podríamos eliminar el que menos nos guste. Este por ejemplo. Y así es como queda nuestra página. Si salimos. Y volvemos a nuestra página. Vemos como han quedado los cambios. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática. Gracias. 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 Gracias.